hola hola amigos de PRIXLINE soy luis en primer lugar un saludo a todos los que nos veis en repetición ahora se irán conectando los que nos veis en directo pero en primer lugar saludo a los que nos escucháis en youtube en el podcast de PRIXLINE o los que nos vais a escuchar ahora por twitter o por periscope hoy estamos con sandra y vamos a hablar de De la salud ocupacional Bueno sandra presenta hola Yo soy sandra soy venezolana médico egresada de la universidad de carabobo y tengo la especialidad en salud ocupacional esta es una especialidad relativamente nueva en mi país es muy bonita especialidad que tiene una filosofía muy prevencionista que vela por la salud del trabajador desde el punto de vista integral desde el punto de vista de bio psicosocial es una especialidad en la que se tratan de controlar minimizar los riesgos laborales que están presentes en los puestos de trabajo de los distintos oficios que podemos ejercer en un momento determinado yo ejerzo esta especialidad de hace 19 años y es que en esos 19 años he podido conocer distintos procesos industriales cada proceso es nuevo es un aprendizaje tú eres médico no sandra y eres especialista en salud ocupacional que incluye los riesgos laborales así es por lo que me has contado has venido de venezuela con tu marido y con mis hijos y con tus hijos aquí a españa entonces podemos hablar de el tema de la salud ocupacional sabes que PRIXLINE nos dedicamos a la orientación laboral y entonces es interesante un poco verlos los riesgos laborales a nivel de salud y por otro lado un poquito si quieres de las diferencias entre españa y venezuela ya que que vienes de allí me has dicho que tienes 19 años de experiencia en el tema de salud ocupacional vale que pues un poco como podemos como prefieres que enfoquemos la entrevista bueno te has presentado ya no con todos ellos es que perdonarme que estaba transmitiendo un poco por las redes sociales la transmisión que te digo una cosa sandra bueno si quieres empezamos primero por el venir o sea es porque os habéis venido a españa de venezuela y luego pasamos al tema de la salud laboral y ocupacional que una decisión que estuvimos revisando con mucho tiempo no es fácil salir del país que debió nacer donde ha vivido toda la vida donde has estado en una situación más o menos confortable hasta un cierto momento pero la situación porque me ha dicho perdona que te interrumpa cortes pero rápidos eso no que los venezolanos en general que soy muy de raíz de raíces de estar juntos de estar en familia eso de emigrar no es no va un poco en vuestra sangre en general no es parte de nuestra cultura por tanto es más más valor y sí claro yo es que lo que te decía antes que yo valoro mucho el paso que habéis dado tiene que ser difícil salir de tu zona de confort e irte a otro país extraño separarse de la familia de los amigos de los quereres que uno deja uno uno se va del país pero el país siempre está con uno donde uno se va porque decidisteis veniros bueno en la situación política y social de venezuela en este momento es muy difícil hace que uno comience a pensar en salir para buscar un futuro sobre todo para los hijos un futuro más seguro perdóname me ha dicho que tiene uno 15 y otro 20 años para que lo sepa la audiencia de estudios universitarios comenzó a estudiar un primer semestre de la carrera de mercadeo en venezuela y mi hijo menor está estudiando bachillerato tercer año de bachillerato y lleváis aquí me has dicho desde octubre no o sea con el hijo menor estoy desde octubre nosotros nuestra familia se dividió a la mitad primero vino tu marido y tu hijo mayor se vinieron primero el salto aquí a España un poco para preparar un poquito el terreno y luego nos vinimos mi hijo menor y yo o sea que tenemos ya un año separados este no ha sido fácil porque somos una familia que siempre hemos estado muy juntos todo el tiempo y bueno ha sido un año bien difícil pero ya ahora gracias a dios pues estamos ya os vais asentando aquí en España os habéis venido las expectativas que tenemos de haber venido es un poco eso buscar que nuestros hijos puedan estudiar hacer una carrera poder trabajar o sea que lo has hecho sobre todo por tus hijos sobre todo por ellos exactamente que allí tenías un buen trabajo en cierto modo si yo este trabajaba médico verdad los trabajos son muy mal remunerados en este momento la situación económica existe en Venezuela alto costo o sea no hay manera de que un salario alcance para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia eso es muy difícil o sea uno hace el trabajo uno recibe un salario y el salario no compensa y no somos capaces de poder tener alimentos y necesidades básicas cubiertas con un salario a pesar de que somos profesionales sí porque tú eres médico tanto en el área privada como en el área pública los salarios son muy flaquitos muy flaquitos respecto a cómo está el costo de las cosas y qué diferencias has encontrado así a grosso modo entre España y Venezuela ahora que estás aquí ven los dos lados bueno esta es una sociedad en la que muchas cosas funcionan bien que en Venezuela no por ejemplo un ejemplo así rapidito que yo puedo decir el transporte público por ejemplo aquí el transporte público funciona muy bien mientras que en Venezuela eso no es así allí el transporte público funciona de muy mala manera aparte de que es muy inseguro usar el transporte público a lo que ocurren atracos robos a mano armada dentro de las camionetas de los autobuses dentro de los otros y se suben como si fueran unos pasajeros más y estando ya dentro pues roban a todas las personas que están allí entonces es muy inseguro con una pistola con armas blancas y algo así os ha ocurrido me has dicho que ha sido un poco el detonante para ya decir mira nos vamos a otro país si es un poco ese miedo es un poco el temor a lo que es la inseguridad que existe actualmente en Venezuela donde uno sale de su casa y no sabe si regresa en ese momento o sea es algo bien difícil todas las zonas son peligrosas ya no es como hacía hace 25 o 30 años uno sabía de repente de alguna que otra zona peligrosa algún barrio a donde no se podía estar que desde hoy día cualquier lugar entraña un peligro pero después de las 5 de la tarde no se puede estar en la calle se corren mucho mucho riesgo y entonces bueno pues eso ya habéis decidido dicen mira yo a mis hijos les quiero dar un poquito una vida un poco mejor como se la merecen entonces todo eso va sumando para que tomáramos la decisión y diéramos este salto de fe donde realmente esperamos poder darle a ellos lo que no se les puede dar en este momento en nuestro país a la audiencia le quiero decir que si queréis preguntarle algo a sandra pues lo podéis escribir y se lo transmito sobre todo a los que nos estáis escuchando ahora en directo vale por periscopo por twitter los que nos veis en el podcast de PRIXLINE o en youtube luego pues bueno podéis dejarlo en los comentarios que sandra que que bueno como que expectativas ves ahora ya que habéis llegado aquí ya os habéis reunido otra vez tu marido y tus dos hijos expectativas ves un poquito bueno las expectativas de conseguir un buen trabajo que nuestros hijos puedan estudiar y hacer una profesión una carrera y bueno y al final ellos decidirán si quieren continuar trabajando acá si quieren regresar en realidad siempre nosotros nuestro nuestro deseo nuestro anhelo es que en un futuro poder volver poder volver a nuestras raíces claro y bueno y los hijos quizás se queden quizás se queden aquí hagan su vida aquí se casen aquí tengan su trabajo su vivienda pero un poco los más grandes los padres que nuestro anhelo es volver reencontrarlos y los hijos ya se sabrá verdad porque ellos que hagan su vida pero que tengan las herramientas para poder pero así verán claro verán las dos colados los dos mundos por así decirlo ya cada uno bien buena buena cuestión que y tú ahora te estás ubicando aquí en plan porque como eres médico especialista en salud ocupacional sino la intención que tengo es poder ejercer mi carrera mi profesión aquí aquí en españa el tema de papeleo para eso se requiere pasar por un proceso que es la homologación del título profesional ese procedimiento permite pues que una vez que revise todos los documentos académicos que uno trae para acá debidamente legalizados de apostillado entonces se emite por una certificación de homologación aprobada o si está si no es aprobada denegada o la tercera opción que pudiera ser es aprobada condicionada si consideran que hay algún papel o alguna cosilla algo adicional yo creo que irá bien Tarda mucho ese procedimiento de homologación seis meses pero hoy día pues se tarda nueve meses hasta un año pues ya vemos ya muy bien muchos haciendo el mismo proceso de manera que lo han retrasado por parte española eso el cuello de botella por parte venezolana o por ambas porque en realidad no no sólo venezolana como le dijeron allí en en las oficinas donde reciben los papeles en realidad reciben papeles de venezolanos de chilenos de ecuatorianos claro que gestionan todas las homologaciones pretenden homologar sus profesiones como normal claro y pues eso lleva su tiempo de revisión pero vamos a decir que se encargan de eso pero generalmente si se homologan casi 100% sale aprobada que nada pues si queréis ahora entramos bueno si tú quieres añadir algo más de este tema y si no pasamos a lo siguiente que ella nos quiere hablar de los temas de los riesgos un poco laboral es de las distintas profesiones porque es muy importante en las distintas disciplinas oficios que ejercemos saber que siempre hay riesgos a la salud pero lo importante no es sólo conocer que existe el riesgo sino cómo evitar que esos riesgos afecten de alguna manera la salud prevención un poquito que es lo que podemos ayudarnos sobre todo aquí en españa hay mucha hostelería aquí se trabaja mucho en la parte turística los hoteles restaurantes los trabajadores sobre todo el área de cocina del restaurante no hay existen algunos riesgos allí de la bipedestación prolongada al estar de pie por mucho tiempo el estar en una misma posición si se trata de un auxiliar o un pinche de cocina que está de repente solamente picando una verdura o picando la fruta se queda sin manos entonces lo importante en este tipo de trabajo es un poco rotar en los distintos puestos y hacer actividades diversas para que el variando no que no siempre sea el mismo para que no haya tanta repetitividad y no haya tanta repercusión sobre una misma articulación sino que se ponga en descanso algunos músculos respecto a otros cuando hacemos actividades diferentes pues ya sabéis chicos los que trabajáis en tema de hostelería en cocina seno físico no estar siempre haciendo lo mismo con la misma mano que os vayan rotando no nos vayan cambiando de actividad exactamente para prevenir para luego no tener que ir al médico a mira que es que esta mano y la baja y todo esto para adelantar y a un camarero le podríamos decir algo porque yo tengo un amigo que dice que se hace kilómetros siendo camarero es importante que estas personas hagan ejercicio también físico y ejerciten sus músculos a nivel de hombros a nivel de brazos musculatura a nivel de lo que son las muñecas porque también los camareros cargan bandejas claro que se entrenen un poquito hacer pausas activas en el trabajo para relajar los músculos de las muñecas para relajar esas articulaciones porque las posturas cuando se lleva la bandeja en hiper extensión pues genera lesiones del carpo que es la articulación que une la mano con el brazo en verdad y al estar siempre en una misma postura pues puede haber una inflamación que le recomendaríamos que cogía aparte de los descansos que la cogiera de distintas formas podría ser sobre todo es difícil agarrarla de forma distinta pero sí por lo menos una vez que hace el servicio hacer ejercicio verdad para fortalecer y relajar y mejorar el tono y la circulación de la zona muy bien tomamos nota tema del que trabaja en una oficina con un ordenador con una pantalla muy importante que le podemos recomendar a este tipo de trabajadores frente a un ordenador generalmente las horas se nos van y no nos damos cuenta pero nosotros debemos tratar en lo posible de hacer pausas de descansos oculares por lo menos cada hora porque existe la fatiga ocular eso me lo decía el oculista sí señor y puede ocurrir que el ojo se seca y poco lagrimeo cefaleas cansancio visual lo que se llama en medicina astenopía que es cansancio visual para evitar el cansancio visual se recomienda que una vez que estemos frente al ordenador pasada una hora hagamos ciertos descansos retiramos la mirada del ordenador hacemos masajes alrededor de los ojos cerramos y abrimos los ojos con mucha frecuencia para mantener la humedad y hacemos visión enfocando objetos lejanos y objetos cercanos objetos lejanos y objetos cercanos así hacemos ejercicios de enfoque y eso todo ayuda a mejorar el tono de todos los músculos del globo ocular y la el enfoque de la visión genial santa seguro que la audiencia muchos lo van a aprovechar que nada más profesiones que quieras comentar tema de natación me decía los profesores de natación en la época de verano que aquí se usan mucho las piscinas que claro sí 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 y existen aquí el entrenador de natación también lo que son los salvavidas los socorristas ellos tienen un riesgo distinto que hay un riesgo dado por el ambiente ellos se exponen a la luz ultravioleta el sol el sol efectivamente el socorrista está todo el día y tumbado hemos hecho en este mismo canal de PRIXLINE entrevista a socorristas este verano sí sí y efectivamente todo el rato es justo al sol con los puestos al sol es muy importante que estén muy bien hidratados el consumo de agua frecuentemente cada 20 minutos tomar el sol de agua no esperar tener sed para tomar agua porque ya la sed es un signo deshidratación lo que hay que evitar llegar a tener sed sino que tomar la o sea que hay que adelantarte antes de tener sed tomarse un litro y medio de agua por lo menos diario cuando estamos en esas exposiciones solares y usar siempre el bloqueador solar el bloqueador de máxima protección esos que son v60 v50 que cada hora debe aplicarse cuanto más 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 fuerte la protección mejor mejor sí porque ahora hay muchos temas de piel verdad y es por el sol no por la radiación y por último un poquito si quieres hablamos de los que trabajan en tema de manipulación de alimentos y tal en la parte de los alimentos bueno yo tuve oportunidad de trabajar en una empresa que hacía la matanza del pollo y el beneficio de este alimento hasta empacarlo entonces en este tipo de empresas existen muchos riesgos ergonómicos porque ahí se levanta se hacen levantamientos a mí a mí lo que me dan pena es de esos pobres animales que los tienen ahí encerrados todo el día con la misma luz y al final van a terminar muy mal porque muy mal no yo lo veo muy mal eso a la gallina la tendría en el campo y ya está comiendo ahí ella sana no hay en una fábrica es que es inhumano hay viejos también pero ella nos va a hablar de los humanos y para el que manipula estos alimentos o estos animalitos tienen riesgo biológico porque el animal ingresa pues al proceso vivo y hay evacuaciones es decir las heces de este animal salpican al trabajador con muchísima frecuencia y esto cae dentro de la mucosa ocular dentro de la boca tienen que estar muy bien protegidos porque de lo contrario pues ese riesgo biológico pues va a entrañar a niños un peligro para tener problemas de piel y ahí se ponen perdóname mascarillas o guantes o cómo se puede prevenir ese riesgo biológico de trabajar con pollos y con una pantalla se deben poner una pantalla plástica para que no se aplique el rostro ni el sogo ni nada de eso y guantes especiales y también el uniforme debe ser impermeable y lo hacen eso se hace o no sea bueno en venezuela es que no lo sé cómo se hace generalmente estos las protecciones no son las ideales y luego entonces ocurre lo que se llama una falsa sensación de seguridad el trabajador tiene un tapabocas de tela y es en lo que eso se llena se moja pues está aspirando claro yo cuando he visto algún reportaje más bien los he visto ya no en venezuela en general en cualquier con el tapabocas y ese no es suficiente en el caso de este tipo de industria cada proceso cada cada riesgo debe tener su equipo de protección personal adecuado adecuado que incluya la vista y que incluya todo claro dependiendo del riesgo así sería bueno pues ya lo sabéis los que trabajáis en este tipo de industrias que nada sandra si quieres añadir algo más antes de que nos respiramos de la audiencia si quieres decir algo puedo decirlo en principio estamos muy contentos de haber estado de estar aquí en este país en españa que nos ha abierto sus puertas y que de verdad estamos como nos has encontrado en general en general pero con sinceridad mucha sinceridad digo nos hemos encontrado con gente maravillosa que nos han ayudado muchísimo españoles vecinos amigos de verdad que son gente abierta que nos tratan muy bien y de verdad eso tengo que decirlo estamos muy contentos claro uno siempre extraña a su gente su casa su familia sus amigos pero cierto que nos lo han hecho un poco más fácil porque nos hemos encontrado con gente muy buena y eso eso se agradece de corazón pues te lo agradezco mucho en nombre de todos los españoles que nos puedan estar oyendo pues nada muchas gracias sandra por haber aceptado la entrevista y muchas gracias a todos los seguidores de PRIXLINE a los que nos veis en youtube darle a la campanita y suscribiros al canal porque así cada vez que hagamos una emisión os va a avisar la notificación y nos vais a poder ver en directo y a los del podcast o de periscope lo mismo que nada amigos que nos veremos pronto y un saludo a todos un abrazo hasta luego